Hola, ¿qué tal amigos de 724? Mi nombre es Jorge Franco Márquez y les voy a presentar una entrevista con el profesor más longevo en la historia de México. Él es Manuel Rodríguez Alaniz, quien está cumpliendo 100 años de edad y actualmente se desempeña como maestro decano en el CECID 14 Luis Enrique Herro del Instituto Politécnico Nacional. Él nos platicó varios pasajes de su vida desde que nació en 1915, cómo creció en el México de la Revolución, cómo es que descubrió que quería ser maestro y más detalles interesantes de su vida. Los invito a ver cómo lo dijo en exclusiva para 724. Yo nací el 23 de septiembre de 1915 en el Real Mineral del Oro. Ahí estuve cerca de 5 años, en donde pues no hice ningunos estudios. Mi padre trabajaba en las minas como mecánico. Se terminó el contrato para él y tuvimos que venir a la Ciudad de México. Y aquí llegamos a la Ciudad de México, pues yo tendría la edad más o menos de 6 años. Entonces, empecé mis primeros estudios en la escuela que todavía existe, donde hice mi primer año, mi ciclo, primer ciclo, segundo grado, grupo único en la escuela primaria superior José María Pino Suárez. Desde que yo era chiquito, bueno, tenía más o menos 7, 8 años, viviados en la calle media Totorinco, en la colonia Baza. Y teníamos un patio en la casa de usted, de Loza. Entonces le decía a mi mamá, oye mamá, ¿me das permiso de jugar a la escuelita? Pero yo te limpio el piso, como tú quieras, hijo. Y ahí tenía Manuel, dale, 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 pero con ganas. Y entonces, este, terminando ya, reunía a mis vecinos. Y ahí fue donde nació de una manera muy especial el deseo de ser maestro. Yo pensaba también ser religioso, pero con el tiempo de la persecución tuvimos que trasladarnos a Francia. Allá estuve desde el año de 1929 a 1933. Y regresé cuando tenía yo 18 años. Para mí fueron los años más felices de mi vida, pero quizás no los viví intensamente. En una edad en donde, pues no se piensa mucho más que vivir, vivir, vivir. Pero como que no lo, como que no lo administra uno. Pasando el tiempo es cuando se dice, ¿cómo no pude aprovechar mejor el tiempo que ya pasó? Cuando podía haberlo hecho de mejor manera. Pero eso, pues es una gran experiencia. Porque lo que hoy, hasta hoy, he logrado, pues ha sido precisamente base de experiencia y de las personas que me rodean y que me han ayudado muchísimo. En esa época, antes de que usted se fuera a Francia, aquí en México, pues era la época de la revolución. Era la época post revolucionaria. ¿Qué recuerdos tiene usted relacionados con la revolución? Yo, en cuestión de la revolución, como se clasuraron mucho las escuelas particulares, entonces nosotros estábamos en grupos especiales, ¿verdad? Ahora sí que ocultos. Aunque yo sé positivamente que el gobierno sabía de la existencia de esos centros de estudios. Inclusive, fue más o menos en el año de 1935, entonces organizé unos grupos en la parroquia de Santa Ana, que todavía existe en la colonia Peralvillo. Y allí me hice mis primeros pirinos, independientemente de que yo asistía a las clases para prepararme como maestro, para poder lograr mi título, lo cual conseguí en la escuela normal en Querétaro, que fue en el año de 1939 a 1942. Y posteriormente, en 1949-1953, la maestría en historia en la Universidad Autónoma de México y de 1959 a 1962, la maestría de lengua y literatura española en la Escuela Superior Nacional de la Secretaría de Educación Pública. En 1963 a 1971, como maestro de enseñanza secundaria y partiendo la historia universal y lengua y literatura castellana. Desde 1964 hasta la fecha, ininterrumpidamente, en el 1614, por eso es que yo amo y estimo a mi comunidad politénica como un tesoro que tengo, porque de ahí he recibido muchísimo auxilio para poder realizar mi trabajo como maestro. Fíjense que nunca tuve un problema ahí serio, porque siempre traté de tener un diálogo con los estudiantes y hacerles ver cuál era lo que convenía realizar. Y muchas veces no estaban muy convencidos, pero pues acataban las disposiciones que yo les daba. Y una cosa, actualmente hay un poquito de descuido de parte del maestro, porque llega a su clase y nada más trae la idea de que tiene que cumplir un programa. Y si no emplea todos los 50 minutos que es lo que dura la clase, no va a poder alcanzar a realizar su trabajo. Y yo creo que falta que de vez en cuando platique un poquito con los alumnos. Oye, ¿tú cómo estás en tu casa? ¿Ya te desayunaste? ¿Ya comiste? ¿No hay problema con tu papá? Y muchas veces desconocen la historia, la vida y los problemas que tiene el alumno y queremos tasar con la misma medida. Y no se puede. Hay que tomar en cuenta la situación en que se está viviendo ese alumno, pues para tratar de ayudarlo en el momento que está viviendo. Yo siempre que tengo oportunidad, que es una de las labores que desempeña, como saben ustedes, el maestro decano, de mantener en su comunidad la filosofía que dio origen a la fundación del Instituto Politécnico Nacional. Pero además de eso, yo creo que el maestro tiene una visión también muy importante. Recordar que está preparando a gente que debe ser, para mí, los líderes del futuro. Y que un líder tiene que estar bien preparado y convencido de lo que va a realizar. ¿Cuál diría usted que es el momento más feliz que ha experimentado en su vida o de los más felices que ha experimentado? Yo me casé en el año de 1939, tuve siete hijos, tres mujeres, tres hombres y cuatro mujeres. De ellos todos existen todavía. La preparación, la educación que tuvieron, se la debo de una manera muy especial a mi esposa. Que durante todos los años de su vida, se dedicó precisamente, de una manera muy especial, a todo lo que se refería a la casa. Ella no tuvo ninguna carrera. Poco fue lo que estudió también, porque ella vino a México del año de 1900. Ella nació en el año de 1900, en España, en la provincia de Santander. Y allá la trajo su hijo, yo la conocí aquí, yendo a la parroquia de Santander, como antes dije, a impartir el catecismo. Y ahí la conocí, y ahí la conquisté, y pudimos formar ese hogar Rodríguez Fernández. Bueno, pues ya conocimos un poco más acerca de este profesor decano, de una de las instituciones educativas más importantes del país. Pero hay algo que yo creo que todos queremos saber, que es lo que a continuación nos revelará en la siguiente parte de la entrevista. El secreto para llegar a los 100 años. ¿Cómo es que ha logrado llegar a esta edad, pleno, lúcido y con tanto entusiasmo por la labor que desempeña? Vamos a conocer este secreto de viva voz del maestro Rodríguez Alaniz. Maestro, ¿cuál diría usted que es el secreto para llegar a los 100 años? Pues mire, ya me han hecho varias veces esta pregunta, de bueno, con el favor de Dios, porque me da la salud y la vida. Pero es porque yo siempre llevé una vida metódica aprendida de mis padres. Me levantaba a la misma hora, me desayunaba a la hora que era, en familia, comía, me desayunaba y me desayunaba. Lo mismo hacemos ahora. Yo me levanto ahora, un poquito más tarde. Estuve muchos años entrando a la AERRO a dar clase a las 7 de la mañana. Entonces me levantaba a las 5, 5 y media para arreglarme y estar listo. Yo me levanto entonces ahora a las 7, 7 y media. Me baño desde luego antes de acostarme, me gusta más en la noche que en la mañana. A eso no me levanto. Me haceo lo que es necesario de ese día, rasurarme y desayuno con mi hijo. Hoy, ¿qué creen que me desayuné? ¿Qué? Una tacita de café con leche, ni pan, probé, ni nada. Y eso fue lo único. Y aguanto hasta la hora de la comida, pero a la comida se me sirve un buey, el mismo que me acabo. Entonces, soy un metódico para la comida. Nunca como fuera de casa. Siempre daba desayuno, comida y merienda. Sopaguada me encanta, cualquier sopaguada. Luego arrocito, un guisado, unos frijolitos, nieve o un flan. Cualquier cosita. Y dicen, ¿qué como? ¿A qué hora sale de aquí, de la escuela? Yo entra aquí a las nueve y salgo a las tres de la tarde. ¿Y se va para su casa o qué hace? Sí, salimos directamente a la casa. Qué amable, se lo agradezco, de verdad. Ha sido un placer y la verdad, pues una enseñanza estar aquí con usted, escucharle sus sabias palabras, maestro. Con imágenes de Eduardo Estrella y José Manuel Mota, informó para 724, Jorge Franco Márquez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!